¿Qué tal amigos? Buenos días, de nuevo con tu amigo Lupe López, para mí un gusto saludarlos, un día más, espero de buena salud para todos ustedes, bendiciones, pues para compartirles un video más de Pesky Prepara, un reto que traigo ahí de Pesky Prepara, que espero les guste, he compartido varios videos en mi canal de Pesky Prepara, no soy un chef camaradas, como siempre les he dicho, ahí le hago al loco a la cocina y pues me quedan hasta eso, que me han quedado muy buenos los platillos que preparo, esta vez vamos a buscar una especie que me han criticado algunos camaradas, oye por qué los sueltas, por qué los dejas, siempre que he venido a buscar otras especies me he topado con ese animalito y los he liberado, no me los llevo de momento que no me los como, yo lo que pesco me como, pero esta vez si los vengo a buscar, ahorita les voy a platicar un poquito más de ese pez, me van a acompañar ahora a un lugar un poco alejado a la bahía, más o menos al canal de navegación del entrado a Topolobampo, porque ahí vamos a ir a buscar esa especie de ese Pesky Prepara, que espero les guste camaradas, acompáñenme este día, vamos a buscar una especie nueva, que pocas veces he preparado, bueno que me quedé conservado pocas veces, siempre los libero, pero pues a petición de muchos camaradas, les voy a preparar un cevichito con esos animalitos, ahorita les voy platicando cómo está la cosa camaradas, vámonos, acompáñenme. Bueno pues llegamos a la boya camaradas y vamos a empezar a tirar el jeep, vamos a tirar un jeep de 2 onzas a fondo, y empezar a trabajar a modo de yo-yo, el señuelito. Bueno, como les digo, este es un jeep de 2 onzas, la marea ahorita va a estar más tranquila, por eso escogí este día para venir para acá, el aire no nos ha ayudado, como ven está un poco fuertecito, pero vamos a tratar de sacarle algunos cochitos antes de que haga más viento. El jeep lo vamos a dejar ir a fondo, vamos a ir a trabajar a fondo y a ver qué capturamos, si sacamos algunos peces ballesta, algunas cabrillas, a ver qué hay. Bueno amigos, pusimos en un equipo muy ligero, un jeep de 2 onzas, azul metálico, con una linea muy delgada para que pondera más luego y empezar a trabajarlo luego luego. Vamos a buscar aquí los coches que necesitamos, y empezar luego luego a fondo, a trabajar a fondo. Aquí agarre algo, aquí agarre uno, aquí agarre un animalito, ojalá y sean los coches que buscamos, parece que viene robado, pero es un animalito chico, con el equipo ligero este, se siente muy pesado, viene robado. Es una cabrilla amigos, es una cabrilla, muy muy buena, de buen tamaño, esas cabrillas son muy sabrosas fritas, y también en el ceviche son una calidad esas cabrillas. Lástima que las agarre y las desgarré, pero voy a tener que echar a la red. Aquí está, aquí está otro animalito, es la ventaja de venir aquí, que cuando se activa la pesca, se pone al cien, Más que las paredes, ahorita el aire no nos ha dejado, aquí está jalando el animalito, esta debe ser otra cabrilla buena, que es, miren nomás este roncacho, nunca había visto un roncacho tan raro. Estos roncachos, también son muy buenos fritos amigos, vamos a llevar lo más que podamos para un pesca y comparte amigos, vamos a echarlo a la red, y vamos a seguir buscando coches, aquí agarre algo cayendo. Estos roncachos también, no han querido salir los buenos, vamos a ver que es, otro parguito alazán, todavía están chicos estos, todavía están muy chiquitos, abajo y abajo, estos ya de medio kilo para arriba son muy sabrosos. Aquí está uno, este está mejorcito, este está mejorcito, ojalá sea coche, ojalá sea de los que buscamos. Ah que buen parguito, estos son los buenos para la frita miren, estos son los que andamos buscando miren, parguitos buenos para el disco, y va para la neta, buscando coches, buscando coches. Esta es una cabrilla, una cabrilla, es un poco chica, vamos a buscarlas un poco más grandes. Están saliendo, se vienen para arriba, pero que es un parguito chiquito, otro parguito alazán, muy chico, queremos de mejor tamaño, o cochito. Otro buen parguito, otro parguito. Así podemos pasarnos la mañana, pero decimos que medio kilo para arriba. Medio kilo para arriba, está muy chico. Aquí está, este está mejorcito también, este un poco mejor, este un poco mejor, este así es parguito, ya entra la fritanga. Y si es conchito, pues ya vamos a acabar. Otra cabrilla buena, otra cabrilla buena, esta cisterpanzoncita, tiene buena carne esta cabrilla. Estas también las vamos a llenar, para un pesque con parte, vamos a tomar un pesque con parte, va para la red. Pero es parguito, es parguito, porque va para arriba, está chico también. Va para abajo, vamos a tirarle de este lado, a ver si nos sale algún otro. Parece cabrilla, no, es parguito muy bueno. Bueno, otro parguito para la frita, miren. Que buenos animalitos. Va para adentro. Otro parguito, pero este viene robado, y es un parguito más chico. Así es que vamos a liberar, va para abajo. Medio kilo. Ya han salido dos, tres de medio kilo. Para empezar a conocerlo. Este es tipo conejito, por eso cae la mejor. Hola, ven amigos, especias variadas. Un buen coconaquito, también para la frita. Estos también se van fritos. Pero saben de qué los vamos a liberar, porque estos animales crecen grandes. Es el pargo coconaco. Así está muy bueno para la frita, pero pues va para abajo mejor. Si llega el kilo, me los llevo. Y jalan bien duro, eh. Por eso es que les dije que era el mejor que me había jalado. Un parguito, un parguito, un parguito la sangre. Yo dije que medio kilo por arriba, ahorita está morrido todavía. No, no, no. Aquí agarre uno, y es de los que estoy buscando. Es de los que estoy buscando, yo creo. Un cochito bueno. Está jalando duro. Ojalá sea cochito para empezar a juntar ya, porque. Está jalando mejorcito. Ese es el que mejor me está jalando. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Ah, qué buen pargo. Qué buen pargo, carajo. Mira nada más. Vamos a ver, amigos. Con el jig de dos onzas. Buscando cochitos y me encontré este parguito. Estos son los buenos. Estos ya marcan. Pues, vamos a echarlos a la red. Vámonos. Parguito, eh. Qué buen parguito. Vamos a probar. Lo que nos dé Dios. Para compartir, para botanear. Pues, ahorita se darán los cochitos. Aquí agarre otro. Aquí agarre otro. Aquí agarre otro. Están saliendo de mejor tamaño. Están poniendo parroquemos ahora. Vamos a ver qué es. Ahí lo traigo. Ahí lo traigo. Ahí lo traigo. Vamos a ver qué es. Otro buen parguito. Otro buen parguito. De los que estamos pidiendo. Puro parguito bueno, amigos. Puro parguito buenísimo para los discos. Va para adentro también. Vamos a ver cuántos de esos salen. Qué buenos animales. Otro parguito, chico. Allá andan los parguitos. Yo puse un límite. Medio kilo para arriba. Bueno, amigos. Pues, lo que yo hacía cuando venía antes. Más seguido a esto. Que ya ven que ya le volvimos a agarrar el hilo. Era agarrar una boya. Y tirarle a fondo. Y muchas veces, pues, se acababa el pescadito que había en esta boya. Que predominaba en este lugar. Y teníamos que cambiar de boya a boya. Pues, les voy a enseñar las capturas que tuvimos en esta boya. Que nos va muy bien. Vamos a echar para arriba estos animalitos. Para que los vean. Y que se den una idea. Que con un solo jeep. Lo que ando haciendo. Miren nomás. Aquí hay parguitos. Pasados del kilo. Buenos pargos. Este parguito está buenísimo. Hay como unas 10 piezas aquí entre cabrillas y pargos. No hemos encontrado los coches. Pero vamos a seguirle buscando. Vamos a cambiar de boya. Y vamos a ver si en otra boya nos dan cochitos. O si siguen saliendo pargos. Pues, qué coraje, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, vinimos a cargar a la boya roja esta. A ver qué nos da. Vamos a hacer unos lances. Esos son los coches que buscamos. Es una cabrilla. Es una cabrilla. Cuidado con el asistido. Se me clavó el asistido. Va para abajo. Vamos a ver lo que andamos buscando. Bueno amigos. Pues como ya se está haciendo costumbre. Siempre que busco alguna especie en especial. Salga la redundancia. Batallo en encontrarlas. Es muy sencillo. Y muchos de ustedes van a decir. Lleva carnada. Lleva anzuelo. Es más fácil sacar los coches con pedacitos de calamar. Con azuelitos chicos. Fácilmente hubiera sacado ya la botana. Pero pues camaradas. No está tan mal la pesca. Como les digo. Traigo algunos parguitos. Que nos pueden servir para el ceviche también. Este puede ser un buen pesca y prepara de parguitos frescos, tiernos. Pero de todos modos. Llegamos a un lugar aquí. Aquí nos están los amigos anzueleando. Son lugares donde hay un barco hundido. Es la última oportunidad que tenemos de agarrar algunos coches. Pero vamos a seguirle intentando. Y si no. Un ceviche de parguitos fresco. Vamos a seguirle. Está bueno. Aquí está el diablo. Aquí voy a estar el punto. Vamos a ver qué es. Ojalá ya sean los coches. Está agarrando bien. Está agarrando bien. Una. Una bocadulce. Le llaman bocadulce a este. Yo le decía a Berrugata. ¿Pesan qué es bocadulce? Anda junto con la curvina. Ojalá ya éramos curvina aquí. Está bonita la bocadulce. Vamos a regalársela a alguien más. Vamos a juntarla para regalársela a alguien más. Bueno amigos. Pues lo que procede ahora. Es filetear los animalitos. Para llevarnos nada más el puro filetito picadito. No traje nada para preparar. Para preparar aquí en el mar. Está muy bonito el día. Aquí como ven un lugar muy muy bonito. Pues llegamos aquí. Vamos a limpiar los pescaditos. En este caso van a ser parguitos. Vamos a hacer un ceviche de parguitos. Que ahí vienen todavía. Vamos a agarrarlos más chicos. Para hacer un filetearlos. Y algunos más que me traje. Para hacer un pesque y comparte. Cuando reúna un poco más de pescado. Vamos a empezar a filetearlos rapidito. Para decirle qué es lo que voy a hacer. Y trasladarlos a la casa. Para seguir con ese cevichito. Pesque y prepara camaradas. Vamos. Bueno pues vamos a empezar a filetear estos animalitos. Bueno aquí están otros filetitos de parguitos. Vamos a quitarles la piel. Bueno amigos. Pues aquí tenemos los filetitos. Fresquecitos. Más frescos no se puede. Vamos a empezar a cortarlo en cuadritos. Para el ceviche. Y nos lo vamos a llevar en una especie de salmuera. A la casa. Para que se vayan cortando en el camino. Y llegando preparamos el cevichito. Bueno amigos. Pues este parguito vamos a cortarlo en tiritas. Ya que lo cortamos en tiritas. Va a ser en cuadritos. Bueno por fin acabé amigos. Ahora vamos a echarlo a la vasijita que les dije. Vamos a vaciarlo a esta vasijita. Y aquí vamos a proceder a enjuagarlo. Vamos a pegarle un baño. Con agua dulce. Y le vamos a poner un puño de sal. Para que se vaya curtiendo. Bueno vamos a ponerle suficiente sal. Yo creo que con esto se hace. Vamos a echarle un poquito de agua dulce aquí. Bueno vamos a meterle hielo. Una buena cantidad de cubitos de hielo. Para batir este pescadito aquí. Que se vaya poniendo la sal. Lo que va a hacer es que le va a bajar los grados a este. A este pescadito. Al hielo. Le va a bajar los grados y lo va a curtir. Una buena batidita. Para que endurezca el callito este. Con la sal y con el hielo. Y así nos lo vamos a llevar amigos a la casa. Para que vaya agarrando. De perdida una media hora. Una hora. Lo más que se pueda mantener en agua. Con sal y el hielo. Para que endurezca. Y se haga la salmuera. Bueno amigos. Ahí está el pescadito en la hielera. Y pues vámonos a la casa. Porque si nos va a hacer tarde. Tenemos que preparar ese cevichito. De parguito en este caso camaradas. Acompáñenme. Vámonos. Ya estamos de nuevo aquí en la casa. Nos trasladamos rapidito. Ya con el cevichito aquí. Bueno. Vamos a preparar ese cevichito de pargo. Y esta vez aquí traigo el pescadito con el hielo todavía. Con sal. Agua. Y vamos a necesitar también. Unos pepinos. Unos tomates. Una cebollita. Chile. El cilantro. Un poco de pimienta molida y sal. Y el limón. Falta poner los limones aquí. Vamos a empezar con el preparado rapidito de este ceviche. Bueno. Pues aquí tenemos el pescado. Vamos a empezar a sacarle. El agua con sal que le metimos. Y el hielo. Escorrir un poco. Vamos a echarlo a una vasijita un poco más grande. Y ahí vamos a poner todas las verduras. Lo primero que vamos a hacer. Es ponerle un poquito de sal. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Ahora un poquito de pimienta negra molida. Un poquito de pimienta nomás. Ahí está. Con eso se hace. Ahora vamos a seguir con el limón. Ahí quedó. Con eso está bien de limón. El limón es solamente para que cubra el cevichito aquí. Vamos a pegar la batita para que se vaya curtiendo parejo. Bueno. Seguimos con el cilantro. Vamos a cortar algunas hojitas. Vamos a partir un poquito en pedacitos. Bueno. Aquí tenemos el cilantro. Vamos a ponerle un poquito encima. Yo creo que con eso es suficiente. Nada más para que agarre el saborcito del cilantro. Ya se está curtiendo. Vamos a ponerle ahora los chilitos serranos. Para que vaya agarrando el picante. También este pescadito a la hora de cortirse. Ya tenemos unos chilitos serranos aquí. Lavados. Y vamos a empezar a hacer los encuadritos. Encuadritos bien, bien delgaditos. Bien chiquitos. Y listo. Vamos a echarle el pescadito. Chile serrano. Vamos a distribuirle bien, bien, bien. Ya está agarrando un colorcito este. Bien curtidito. Y aparte con el chilito encima. Queda un ceviche bien sabroso. Se me hace la boca ya. Continuamos con el pepino. Hay quienes por costumbre lo tallan el pepino de aquí. Dicen que se le quita lo amargo. Pero yo digo que cuando ya va a salir un pepino amargo. Sale amargo. Bueno, vamos a pelar este pepino. Y ya le vamos a poner el pepino. Porque está curtiéndose rapidito. El pescadito, el parguito ese. Y ahora sí, procedemos al corte. Vamos a dejarlo con uno y medio. Vamos a echarle el pepino. Bueno, el pepino ya está listo. Va a ir soltando jugo. Vamos a pasar al tomate. Bueno, antes del tomate va la cebollita blanca. Vamos a ponerle cebolla blanca. Para que vaya soltando el sabor. Vamos a hacer la misma historia. Cortarla entre las bajas muy delgaditas. Para luego picarlas en cuantitos chicos. La cebollita también va para adentro. Con media cebollita es suficiente. Va la cebollita. Seguimos con los tomates. Vamos a ponerle unos tres tomatitos. Bueno, vamos a echar la cebita ahí al cebichito. Vamos a ver si con eso el tomatito es suficiente. Parece que sí. Ya con eso se hace. Bueno, pues ahí está el cebichito. Ahora vamos a batirlo. Todo de una vez. Hay que batirlo para que se mezclen todas las verduras. Chile y pescado y todo lo demás. Y este va a hacer el cebichito. Bueno, ya está el cebichito. Ahora falta agregarle un poquito de salsa de soya. Salsa china. Nada más para agregarle sazón. Seguirle batiendo. Le vamos a agregarle un poco de jugo de tomate con almeja, que es el clamato. Vamos a agregarle también un chorrito de clamato. Bueno, pues ahí está el cebichito. Vamos a escurrirlo un poco para hacer una tostadita aquí. Una salsita que es la salsita huichol negrita. La ponen un chorrito arriba. Ya muy buen sabor. Pues vamos a probarlo. Bueno amigos, pues ahí quedó. Se remojó un poquito la tostadita aquí. Vamos a ver. Quedó bien sabroso, muy recomendable. Yo buscaba coches, pero no hubo. Pues los parguitos. Los pescadores me decían, pues si el pargo es mejor que el coches. Yo llevaba un reto de sacar coches. No hubo parguitos. Pues este fue ese bichito que quedó en los parguitos. Un gusto compartirles. Recetas que todo el mundo sabe, ¿no? No inventa nada uno, nada nuevo. Pero pues un gusto compartir con ustedes un pesca y prepara de un cevichito al pargo. Al otro buscamos coches de nuevo. Vámonos, muchas gracias, bendiciones. Buenas salud para todos ustedes. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse al canal amigos, no les cuesta nada. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!